hola bienvenidos a su canal la furby cueva 1683 vamos a hacer el gameplay número 14 de resident evil 2 remake oye soy el mejor como que ya más salen rápidas más las cosas bueno eso creo este si no tienen que salir chavos quédense en casa y este pero no como lo voy a decir pero no son pendejos quédense en casa de verdad neta pero bueno ponle like y este es la campanita lo que hacen los demás juegos si me acabo de bañar pero bueno este país please stay home don't go out if you don't need to ok so we're going to do the gameplay walkthrough 14 resident evil 2 remake subscribe to my channel pull like and press the little jingle bell i don't know what to say ah whatever let's go vámonos si ya estaba ahí pero el frame algo ese pendejo no 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 ¡No! ¡No! ¡No estoy! Ok ¡Ey! ¿Ves? No, I need it Ok Now what else I need Que necesito, que necesito Uff Ahora te lo saco ya Necesito esta Esta es la azul Necesito una verde Ah, fuck No lo se Vámonos No 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 Ok, estaba ahí. ¿Qué? Ahora qué? No, no sé. 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 No tailliria qué. N 갈IAs Withers. You sure? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya la vi! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo el otro, pero... ¿La roja? ¿Aquí tengo que agradecer? ¿Aquí hay algo? Me imagino que es... La bolsera Me imagino que es eso Ya se crece Espírenme Espírenme Ahí está Acá está otro... Distintor No 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 Capacity. No, también va a pasar. No. No se pierde. Igual que pasa. Ok. 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 Ahora sí. Creerlo. Vamos a hacer esto. Ya la regué, ya la tenía. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Está ya lleno. No voy a perder aquí. Ahí está. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La hice de chiripada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, fuck. Ah, fuck. Tengo miedo. No, gracias, me voy. No, gracias. No, gracias. Tengo que regresarme. Tengo que regresar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, ya! ¡Otra vez! ¡Ya meterme un buen aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no dejé nada. Vamos a hacer algo otra vez. ¿Qué es más fácil por el...? ¿Qué es más fácil? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién le dejó el frío abierto? ¿Quién le dejó el frío abierto? El frío abierto. COOLING INCOMPLETE No huevo No 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 ¿Dónde voy a salir? No, no no That's it, yep, that's it No 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 No, no, no. No, no, no. ¿Puedo salir o no? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.